Y suceden cosas, y más cosas, y cosas, muchas cosas, Bailando apretado, y acaramelao, bailando apretado, y acaramelao, Ahí suceden cosas, muchas cosas, y cosas, pero tantas cosas, Con un paso aquí, y un pasito allá, un pasito aquí, y otro paso allá, Ahí suceden cosas, muchas cosas, y cosas, pero muchas cosas, Y cuando hay un trago, de ron por el medio, y cuando hay un trago, de ron por el medio, Suceden cosas, y más cosas, pero cosas, y muchas cosas, Ahí suceden cosas, y más cosas, y cosas, y más cosas, Bailando apretado, y acaramelao, bailando apretado, y acaramelao, Ahí suceden cosas, muchas cosas, cositas, y cosas, y muchas cosas, Con un paso aquí, y un pasito allá, con un paso aquí, y otro paso allá, Ahí suceden cosas, y muchas cosas, pero cositas, cositas, y cosas, Y cuando hay un trago, de ron por el medio, y cuando hay un trago, de ron por el medio, Mira, ahí suceden cosas, pero muchas cosas, y cosas, pero tantas cosas, Y suceden cosas, pero tantas cosas, muchas cositas, cositas, y cosas, y cosas, Y muchas cosas, muchas cosas, ahí suceden cosas, cosas, y cosas, y cosas, y cosas, y cosas, y cosas, y cosas, Gracias.